La Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, AdSib, pensando en la comodidad de los usuarios de Dominios.bo y Certificados Digitales, implementó una nueva forma de pago mediante el Código de Pago de Trámites denominado CPT. Este código se genera durante el proceso de renovación o registro en los sistemas de NIC.bo y Firmadigital.bo. Para esto, usted podrá realizar el pago en los sistemas de Uninet, Unimóvil o en las agencias del Banco Unión. ¿Pero qué es el CPT? El Código de Pago de Trámites es el identificador de un proceso de pago registrado en los sistemas de AdSib y sirve para hacer los pagos a través de las plataformas virtuales de Uninet, Unimóvil o en cajas de las agencias del Banco Unión. Con esta forma de pago, usted ya no envía ni presenta como parte de pago. ¿Cómo se genera el CPT? Ingrese a la página web Firmadigital.bo. Presente los requisitos solicitados por AdSib. En el sistema de Firmadigital.bo se generará una nota de débito que contiene el CPT. Coloque los datos para su factura. Y con este código, usted podrá realizar el pago en las plataformas virtuales de Uninet, Unimóvil, desde la opción Pago de Trámites del Estado. En cajas de las agencias del Banco Unión, usted podrá también realizar el pago desde la opción Pago de Trámites AGTIC. El pago a través del CPT es rápido, moderno, confiable y seguro. Así que olvídese de los comprobantes y deje que nosotros nos encarguemos de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!